Eeeh Eeeeeh ¿Y que? Bastard y bienvenidos a nuevo y bienvenidos a un episodio del modo carrera con el madrid Y vamos a continuar estamos en el último día de mercado Que no vamos a hacer nada No, 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 así de claro no vamos a hacer Nada en este último día de mercado Simplemente vamos a avanzar, vamos a ver si llega alguna oferta Y si no pues acaba el mercado Muchos me habéis dicho, casi todos Que vende a Cristiano No, no voy a vender a Cristiano tío, que eeeh A ver, en 23 años Va a seguir bajando Pero es Cristiano, tío, es Cristiano, tío Y tiene 91 de media y yo de momento lo quiero mantener No tengo prisa por venderlo Ya cuando veamos que baja demasiado Pues lo venderemos y ficharemos a otro Seguramente la próxima temporada Porque en el mercado de invierno no voy a cambiar A Cristiano, no creo que lo vaya a cambiar Así que ya la próxima temporada Seguramente sé que quita a Cristiano del equipo Pero ahora mismo yo creo que lo podemos mantener También quitaré seguramente a Luka Modric Y Ramos, bueno Ramos yo creo que Todavía se puede mantener un poco, ¿no? Que es otro de los que ha bajado Messi más de lo mismo, Messi todavía se puede mantener Tío, tiene 92 de media, yo no sé si hay algún jugador En el juego con más media que Messi Estará Neymar Y no sé si habrá alguno más Que llegue a la media de Messi ahora mismo En fin Vamos a avanzar en este mercado, a ver si vendemos a Gareth Bale Que ahora mismo es de lo poco que tenemos que hacer Oferta por Dolber Oferta por Dolber Que vamos a rechazar, Dolber que es el futuro Dolber que es el futuro, ¿no? De hecho puede que con el recambio de Cristiano Ni siquiera necesitemos fichar Porque tenemos a Asensio Es que realmente tenemos un equipazo, tío Es que tenemos un equipazo No tenemos que fichar a nadie Y que vender sí Y que vender sí Y tenemos que vender a Bale Ya lo dije Y veremos si tengo que vender a alguien más ¿Dónde están? Aquí están los jugadores ¿Veis que casi todos son cedibles? Menos Bale De hecho son todos cedibles Menos Bale, ¿no? Que de momento es el que tiene que salir ¿Por qué voy a vender a Bale? Pues sinceramente Bale Con 89 de media No tiene más potencial No va a subir más Y ahora mismo tenemos a Messi Así que Bale No es una necesidad Quedarnoslo, ¿no? De hecho voy a mirar una cosa Voy a mirar una cosa como Como solución de urgencia, ¿no? Y es si puedo ponerlo No puedo ponerlo transferible y cedible Me gustaría ponerlo transferible y cedible Las dos cosas Cosa que se debería poder hacer Pero por algún motivo que desconozco No se puede Estos de EA Sports No... Algún día harán las cosas bien No sé cuándo será ese día Algún día las harán bien Yo confío Yo intento mantener la ilusión, ¿no? En que algún día Harán bien las cosas No pinta fácil, la verdad Pero bueno Hay que mantener la ilusión, tío Que menos, ¿no? En fin Como habéis visto Que tenemos que vender a Bale Tenemos que sacar muchos jugadores cedidos Del equipo Y poco más Se oferta de 75 millones por Asensio Que tiene cláusula de 100 millones A Asensio le tenemos que renovar contrato Ahora cuando acabe el mercado Seguramente fuera de cámara Cuando acabe el episodio Le renovaré el contrato a Asensio Para quitarle esa cláusula Porque es una cláusula Bastante asequible 100 millones por Asensio Me parece De risa Así que Así que vamos a tener cuidado Raúl de Tomás Vamos a aceptarle la cesión ¿Vale? Ni vamos a negociar ni nada Porque No me hace falta el dinero ¿Cuánto tengo ahora mismo? Así que tengo Tengo 180 millones El dinero No me hace falta Otra cosa es Que tengamos que sacar a Bale Por ejemplo Porque No tiene sitio Y es un jugador Que va a empezar a cabrearse Va a querer salir del equipo Y yo no puedo hacer más Yo le he colocado Otra referible Si no me ha llegado Ninguna oferta Pues nos tendremos que quedar Con Gareth Bale Y Raúl de Tomás Ha rechazado la cesión Pues Raúl de Tomás Si después no tiene minutos Y se queja Que se joda Por no haber aceptado la cesión Después que no me venga aquí A quejarse Tío Porque lo estoy viendo ahí En fin Iniesta Iniesta sinceramente Va ya fuera de la sección ¿Vale? Yo creo que ya El 85 de medio Tiene 36 años Ha jugado ya al mundial Yo creo que ya del mundial Hay que Después del mundial Hay que Hay que cambiar Vienen ya las nuevas generaciones E Iniesta tiene que dar Un paso al lado El resto Yo no tocaría mucho más Porque estoy viendo que por media Tampoco hay Ninguno así Espectacular Mucho mejor que Que lo que ya tenemos Así que yo No tocaría nada Dejaría esto como está Y vamos Vamos para adelante ¿No? Es que estoy mirando Estoy mirando Pero yo no No veo así Ningún cambio Claro La verdad Vitolo está por ahí Quizá Vitolo Quizá Vitolo Si sería bueno Convocarlo Pero Hay quien quito Para poner a Vitolo Porque eso solo ha hecho bien Cuando ha salido Lucas Vázquez También Mira nos quedamos así Y ya está Falta en otra rayo En liga En forma de la filial Oferta por Ramos Ramos no está en venta Ahora mismo No está en venta Que en un futuro puede que lo esté Puede ser Puede que lo esté Pero ahora mismo Ramos no está en venta En United ¿Qué pasa tío? Si quieres reforzar con jugadores De mi equipo todo el rato Modric Carvajal Ramos ahora ¿Qué le pasa a United tío? Me tiene una envidia Que flipas ¿no? Por lo que veo Esto fuera Esto fuera Esto fuera El informe de filial Que bueno Lo dejo ahí Pero no creo que lo vayamos a ver Partido contra el Rayo Vallecano Primer partido de liga Creo Sí Parece que sí ¿no? Ah no Segundo Segundo El primero empatamos ¿Contra quién empatamos? No recuerdo Contra el Leganés Empatamos contra el Leganés Pues bueno Partido contra el Rayo Y hay un parón después Así que Titulares Y hay meta golear ¿No? Es un partidito en casa Contra el Nipo Que ha ascendido de segunda división Pero es un partido Encaminado a la goleada Después puede ser que no Después puede ser que ganemos 1-0 Que empatemos Que nos gane el Rayo Pero es un partido Encaminado a la goleada Marca Isco Marca Hazard Y Marca Seguín Marca Seguín Marca Seguín Marca Seguín Marca Cristiano En el 3-1 Y lo tenemos Bien, gracias Gracias Y pueden venir más goles ¿No? Alguno más El cuarto Para tener diferencia de 3 Ahí está Isco Y con un 4-1 Nos vamos en este Segundo partido de Liga Primero en casa Y primero victoria Que tenemos en Liga Vale Sí, bien Bien, no está mal Es lo que tendríamos que hacer Somos el Madrid No vamos a empatar en casa Contra el Rayo Ni a perder Ni nada Eso que es Clasificación para La Eurocopa Entiendo Sí Clasificación para la Eurocopa Tenemos en el grupo Suiza, Hungría, Austria Finlandia Y Grecia Creo que son selecciones En principio Inferiores todas Así que Tenemos Tenemos ahí la ventaja Tenemos ahí Eh Grandes posibilidades De quedar primeros Y clasificarnos Para esa Eurocopa De 2020 Eurocopa de 2020 Que va a ser La Eurocopa esta Que van a hacer En toda Europa ¿No? Para conmemorar El El centenario De la UEFA No sé si es el centenario O algo, tío Hay Hay un aniversario No sé si es el centenario O qué De la UEFA Y van a hacer la Eurocopa esta Repartida entre Entre varios países de Europa ¿No? Entre ellos España, ¿no? San Mamés Va a ser una de las sedes De esa nueva Eurocopa Que veremos en 2020 Como digo Queda todavía Queda todavía Un par de añillos Para verlo Eh Bueno La selección En principio No voy a tocar nada Yo creo que esta es la misma Esto es lo mismo Que usamos en el Mundial En principio Es lo que va a seguir Yo no veo ningún cambio Para hacer Hombre Por media quizá Vemos que Koke Tiene la misma media Que Busquets Igual podríamos poner a Koke ahí Koke tiene 26 Busquets Tiene 30 Podríamos poner quizá a Koke Y poner a Tiago Un poco más atrasado Quizá podríamos jugar así Pero tampoco Yo creo que este es el único cambio Así claro Que podríamos hacer El resto Se puede quedar igual Bueno La verdad es que la selección No estamos variándola mucho Pero es que tampoco hay mucho Donde elegir No nos vamos a engañar Partido contra Austria Sí Ya tenemos clasificaciones Es verdad Desplazamos ya en septiembre La clasificación Para la Eurocopa Y partido contra Austria Vamos a ver que tal Gol de Cainz Nada más a empezar Oye pues Pues vale Oye Muy bien ¿no? Pata Morata Ahí está Álvaro Morata Nuestro 9 Aunque Costa tiene más media Yo voy a Morata mejor Sinceramente Marca Jordi Alba el 2 a 1 Marca Jordi Alba el 2 a 1 Sale Busquets por Isco Cambio bastante defensivo Bastante bastante defensivo Expulsa a Hinteregger Y con 3 a 1 Gase gol de Busquets Vamos a ganar Busquets que Que es que el juego este Te devuelve las cosas Tú dices que Busquets Tiene 30 años Es mayor que Koke Y lo cambias ¿Y qué hace Busquets? Pues te sale desde el banquillo Y te marca gol Así es este juego ¿no? Siempre que dices algo O haces algo Pues te la devuelve ¿no? Te la devuelve Oye mientras me la devuelva En mi favor No me voy a quejar Ni mucho menos Ha subido Raúl Raúl Tomás Que Raúl Tomás De verdad ¿eh? Raúl Tomás Tendría que haber salido Del equipo Crack Tendría que haber salido Del equipo Crack En fin Este jugador No sé qué vamos a hacer con él Pero tiene 77 de potencial Está Prácticamente al máximo De su potencial Es un jugador que va a salir ya Pero es que ya De ya En el mercado de invierno Seguramente lo voy a poner ya transferible Para que salga Marcio Ávila Jugador juvenil Que quiere marcharse Pues nada Vamos a ver si tienes nivel Para el primer equipo Y si lo tienes Pues te subo Y si no pues nada 56 y media 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 Problema Que tenemos ya 41 jugadores En el primer equipo Tenemos 41 jugadores En el primer equipo Voy a gastar Un hueco más Una ficha más En ese jugador Bueno espérate Tenemos 41 Más los que están cedidos Voy a gastar Una ficha En ese jugador Que tiene 56 y media Para llenarme el equipo Y que después A lo mejor No pueda subir a uno Que tiene más Más valoración Pues es la cosa Es la cosa Yo creo que no Creo que no voy a hacerlo Acabo de sacar a Estaba viendo Que tenía que cambiar A Piqué también Y he cogido He cambiado directamente Por las pilicuetas Vamos a hacer las cosas De una en una Para no liarla Vale Ponemos a las pilicuetas En el sitio del piqué Como digo Vamos a sacar a Busquets Para que no se enfaden Y se caso a Lucas Vázquez Aquí en el sitio De Suso Vale pues ya está Un 2-3 cambios Hemos hecho Con jugadores Que estaban un poco cansados Y partido contra Grecia Que deberíamos ganar también Fuera de casa Grecia perdido Contra Suiza Suiza yo creo Que va a ser Nuestra gran rival En este grupo Bueno Por ahí Por ahí pasa El típico Heapoyard Con la moto Trucada Para que suene ahí fuerte No sé cuál es el objetivo Sinceramente De esa moto O molestar Supongo Y nada Después de que pase Pues tenemos aquí El partido que ha marcado Isco De penalti Ha marcado Jolebas Al minuto Suso El 1-2 Falla Isco Un penalti ahora Muy bien Muy bien Isco Metes un penalti Y fallas otro Y nos dejas ahí Con tensión Hasta el final En fin Ganamos a Grecia Con suspense Ganamos con suspense Pero ganamos Estamos terceros ¿Y el Barça? Solo hay dos equipos Que han ganado Los dos partidos Que son Atlético de Madrid Y Betis Y el Barça en descenso Porque ha perdido Todos los dos ¿Contra quién ha perdido El Barça? ¿Contra el Leganés? Hostias El Leganés Me saca a mí un empate Le gana el Barça Y el otro Que ha perdido Contra el Alavés Toma ya El Barça pinchando Con equipos pequeños Madre mía Se nos pone la Liga de cara Se nos pone la Liga de cara Y llevamos dos jornadas Pero es que ya le saco Cuatro puntos al Barça Eh... Modric ha bajado Venga, esto no me hace De tanta gracia Modric ha bajado Y ya tiene 87 Puede que el cambio de Modric Venga incluso En el mercado de invierno No No confirmo nada Pero puede ser Eh... Vale, 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 vale Pues... Partido contra el Celta Después viene La Champions Así que vamos con los suplentes Contra este Celta Que tiene cuatro puntos también El Celta está arriba Vamos con los suplentes Pero los suplentes son mejores Que el equipo titular del Celta Y que prácticamente Cualquier equipo titular De la Liga Quitando dos grandes Bueno, vamos a ver qué tal Marca Was Muy bien Muy bien Muy bien Ha marcado Was Muy bien, sí Muy bien Está Alexandro de banquillo No sé por qué Y está el Bongonda De Bongonda Muy bien Muy bien, sí Un aplauso al Celta Ha sido decir Tengo mejor equipo Suplente Que el titular del Celta Pum Dos a cero del Celta Toma Ahí, en la boca Lo que decía antes Antes lo mismo con Busquets He quitado Busquets Pum Sale Busquets Ese es el banquillo Gol Para callarme Este juego no sé Cómo lo hace Tío Es que No sé Tío Parece que me está Escuchando De verdad Es que parece que me están Escuchando Y dice Toma En la boca Para que vuelvas a decir algo Parece increíble Tío Lo único que ha faltado Ha sido que United Pagase una cláusula Que estaba diciendo yo Que United me tenía envidia Y que quería todos mis jugadores Solo ha faltado Que me pagasen una cláusula Bueno Esperaos que todavía Todavía no ha quedado la temporada Y todavía queda un mercado Por ahí Que es el de invierno Y todavía coge Y sueltan 100 millones Por Asensio Y se lo llevan Madre mía Cómo está este juego ¿No? Cómo está el juego A tope Champions Vamos a olvidar Ramos de la liga un poco Porque Vaya comienzo Vaya comienzo de liga Que llevamos una victoria En tres partidos Partido contra el Wolfsburgo Venga Vamos con el once titular Evidentemente El suplente antes No ha respondido 2-0 contra el Celta No No me parece un resultado lógico Venga Vamos contra el Wolfsburgo A ver qué tal No sé Deberíamos ganar ¿No? O no sé Yo ya no sé Si decir cosas O callarme Estoy pensando En quedarme en el callado Joder Con el hipo Madre mía No sé si quedarme callado Como decía O hablar Porque cada vez que hablo La lío Doblete de Isco Fácil ¿No? Isco se está hartando de marcar Entre penaltis Y goles Oye se está hartando Isco Tío Me parece perfecto 2-0 con doblete de Isco Pues eso que tenemos Me está doliendo Verlo en clasificación Me está doliendo bastante El Barça que ha hecho Por saberlo Ha ganado Bueno pues lleva lo mismo que yo Una victoria en 3 partidos Yo llevo un empate Y ellos 2 derrotas Pero Victorias vamos iguales No estamos bien Ninguno de los 2 equipos Es evidente No hemos comenzado bien La temporada en liga Pero todavía queda mucho Todavía podemos remontar Y llegar a los más altos Evidentemente los equipos Que ahora mismo están arriba Irán perdiendo Irán perdiendo Y Y los alcanzaremos Espero Espero El Atlético es el que veo ahí arriba Que me puede dar problemas Pero el resto no El resto sinceramente No veo que me pueda molestar mucho Partimos de la Sporting Aquí el Eibar Aquí el Barça ¿Qué es esto? ¿Qué es este calendario? ¿Quién diseña los calendarios? ¿Por qué están tan mal? ¿Cómo podemos tener un partido El domingo Y otro el máster? Es que este juego No está bien hecho Es que de verdad No me voy a cansar De decir que este juego No está bien hecho No, me voy a cansar De decirlo Partido de la Sporting Vamos con titulares Porque después viene el Eibar Y después el Barça Vale Vamos a echarle un ojo A esto A ver ¿Tenemos sitio? No sé si tenemos sitio La verdad Bueno, puedo fichar a este Y puedo fichar a uno más Puedo fichar a uno más Y no sé si voy a fichar A uno más de aquí O qué Hay uno ahí de 93 de potencial Vamos a esperar Vamos a ver si vemos aquí Alguno mejor Voy a poner la vista así ¿Vale? No sé si os gusta más así O de la otra forma Pero para mí yo creo Que es más cómodo Creo que es más cómodo Ir mirando a los jugadores Aquí uno a uno 86 de potencial Los voy a quitar Porque no me parece suficiente Este tiene 94 Pero es portero Este 94 es medio derecho Vamos a ficharlo Este va fuera Este va fuera Y este va fuera Tenemos el filial lleno Pues vaya Vaya Tenemos el filial lleno Vamos a intentar echar a alguien No sé ¿A quién podemos echar? 86 de potencial Fuera 85 Fuera Alguno más así Flojito 82 Vale Este es 82 De potencial Que no es mucho Pero tiene 63 de global ¿Vale? Es 63 de media Vamos a subirlo al primer equipo Y este que Lo vamos a echar también Vale ¿Y ahora qué? Tío Vamos a ver Si cambio la vista Para ponerla así No me la vuelvas a poner De la otra forma ¿Estamos tontos o qué? Vaya tela con este juego De verdad Hemos subido a un jugador Al primer equipo Lo veremos Ahora en profundidad Y vamos a seguir Con esto Que bueno Algunos más Supongo que podremos salvar ¿No? Ahí hay un par de ellos De 94 Pues vamos a elegir A uno de los dos Sancho Carvajal Que parece más delantero Y este que parece más defensa Vamos con los delanteros Tío que salen menos No sé Yo noto más Que salen más jugadores Del medio Y de la defensa Y de la portería Sobre todo Que jugadores de ataque En fin Hemos subido un jugador Al primer equipo Vamos a ver quién es Lo tenemos aquí Es Torres 63 de media 16 años Vamos a mirar Qué potencial tiene No podemos mirar El potencial exacto Ya lo sabéis O a lo mejor No lo sabéis Pero bueno No podemos saber El potencial exacto Del jugador Pero sí hacernos una idea ¿Vale? Podemos estimarlo Lleva en el club Desde 2018 Vale El potencial de este jugador Es inferior a 80 ¿Vale? Si os dice Bueno Ahora mismo no sé Exactamente lo que dice Pero bueno Si alguien quiere saber más Sobre el tema del potencial De los jugadores de la cantera Lo puede buscar por ahí Yo lo busqué el otro día Lo encontré Y la verdad es que Es muy fácil Tío Si te dice tal cosa Tiene Menos 80 En este caso Tiene menos 80 Si te dice otra Tiene entre 80 85 Y así hasta 94 Que es el máximo potencial Que puede tener un jugador En fin Este pues si no Es que a este No le puedo hacer nada No lo puedo poner cedible Tío ¿Cuántos años Tiene de contrato? ¿Por qué no lo puedo poner cedible? ¿Por qué lo acabo de subir? No tiene sentido esto Si a estos están cedibles Si los acabo de subir ¿Por qué no puedo Poner cedible a este jugador? No tengo ni idea Pero es un jugador Que no me interesa No me interesa A ver Su potencial máximo Es 79 No me interesa Para tenerlo Pero sí para ir cediéndolo Y que vaya subiendo valoración Y en algún momento Más adelante venderlo Pero bueno Ya veremos eso Partido contra el Sporting Venga vamos Contra el Sporting Con titulares Sí Con equipo titular Y intentar ganar Y seguir sumando puntos En liga Que en el momento Hemos empezado mal De hecho el Sporting Está por encima Espero que después De este partido Este por debajo Pero ahora mismo Está por encima De nosotros ¿Cuál de Isco? Oye Isco tío Es que no para De marcar Tío Isco no para De marcar El que no está marcando En una mierda Es Messi Otro gol de Isco Isco de verdad Por favor ¿Cómo está Isco? Por favor Gol de Cristiano Ahí está Isco no para tío En serio Isco no para tío Qué locura Dolberg ha entrado por Messi Y marca Asensio Ha marcado Cristiano Un cuarto gol Que ni me he enterado Ni me he enterado Ese segundo gol De Cristiano Y Asensio ha marcado El quinto 5-0 Ganamos el Sporting Y Messi Está un poco desaparecido Y todos los goles Que no está metiendo Messi Los está metiendo Isco Que lleva ya La friolera De Seis goles Seis goles Cuatro de ellos en Liga Dos en Champions Con ese doblete Que ha conseguido Antes contra el Wolfsburgo Isco está haciendo Temporadón Isco está haciendo Temporadón Lleva seis goles Lleva Solo dos menos Que Hazard y Cristiano Que son los Los teóricos Goleadores del equipo Y lleva más Que un lío en el Messi Que aún no Aún no ha marcado Ni ha dado asistencia Siquiera Messi no se está Acoplando al juego Del equipo Oye Si Messi Por mucho Messi que sea Si veo que Messi no rinde Messi lo largamos Esto es así Por mucho que sea Messi Que sea jugador Con más valoración Del juego Que no lo es Realmente ahora mismo No lo es Pero bueno Por mucho que sea Un jugador De clase mundial Si no rinde No rinde Y si no rinde Va afuera Oferta por Gareth Bale Del Milan De 75 millones A mi me gustaría saber De donde lo has sacado Porque yo en el modo carrera Del Milan No tengo tanto presupuesto En fin Oferta de 75 Me decía ahí Que podía pedir Hasta 140 Vamos con 130 Vale Voy a pedir 10 millones menos De lo que Teóricamente Podrías llegar a pagar Por él Es un jugador Que quiero sacar del equipo A ver Como que esa es nuestra Oferta final Vamos a ver Vamos a ver Que me estás contando 125 Venga 120 Esa es nuestra Oferta final Para nada 120 también Es mi oferta final Os pagáis Os quedáis Sin mail Sin mail A mi no me importa Tenerlo en el equipo Adiós Adiós A mi me da igual Tener a mail Sin jugar en el equipo Lo que no voy a hacer Es regalarlo 75 millones por mail Me estás vacilando Me dicen que puedo pedir Hasta 140 Y me está ofreciendo La mitad Pues ya sabes Donde te puedes ir En fin Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis Que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós 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 Adiós